Bien, vamos con la nota realizada por Gonzalo a Roberto Hernández. Volvió a la actividad después de varios meses de su lesión. Volvió a jugar y a vestir la camiseta de juventud frente a Wonders y en el triunfo en el Parque Viera. Bueno, Caco, importantísima victoria y todavía la vuelta a las canchas. Me imagino que estarás muy contento. Felicitaciones. Sí, hice una emoción bárbara. Ayer cuando me comunicaron que iba a estar en el plantel, estaba muy contento. Y bueno, hoy teníamos que hacerlo a la partida de la mejor manera. Si bien tenía un poco, no de miedo, sino de expectativa de cómo iba a responder a la rodilla, todo. Me sentí muy cómodo. Gracias a los compañeros, también al cuerpo técnico, me dio la confianza. Me dijeron para adelante estos seis meses que se me hicieron, la verdad, se me hicieron difíciles para volver. Pero bueno, gracias a la familia, al club que también me respaldó, los amigos, el cuerpo técnico y los compañeros, pude salir de esto. ¿Qué importante fue? Ya apenas ingresás acá debajo del arco, muy difícil estaba y la sacaste allí. Sí, sí. Yo dije, está. Capaz que entro y, viste, te pude tocar o ninguna. Y me tocó una difícil y la pude sacar. Y bueno, sabía que faltaba 20 minutos. No sabía también cómo iba a responder físicamente, porque no es lo mismo estar haciendo intermitente a la chacra, que venía a jugar un partido en primera división. Pero respondí bien, porque vengo trabajando bien, también gracias a los profesores, todo. Y creo que respondí bien, el equipo respondió bien y lo importante fue que nos llevamos un triunfo. ¿Qué te dijo el Nito Puente antes de regresar? Nada, me dio un abrazo y me dijo bien y también le agradecí a él por confiar, porque no es fácil. Última fecha, dale la confianza a uno que hace seis meses no juega y él me la dio a pleno y estoy agradecido. Volvió Caco, volvieron las victorias. Ahora pensar a trabajar de cara al intermedio. Ahora vamos de macho al intermedio, sigo Esquiel. Gracias Caco. Vamos arriba.